Jorge Álvarez Maínez señaló que a Xochitl Galvez se le está cayendo a pedazos la campaña, pues de acuerdo con encuestas consultadas por su equipo de campaña, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano ya la rebasó en simpatías en estados como Jalisco, Nuevo León y Sonora. Desde la Universidad de Anáhuac, donde sostuvo un encuentro con estudiantes, el exlíder de la bancada naranja informó que un video que hoy compartió en sus redes sociales alcanzó 500 millones de reproducciones, que, en suma, con su número de seguidores y su alcance, ya rebasan en preferencias virtuales a la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México. Informó que se ha enfrentado a trabas para que no le abran las puertas en universidades públicas, desde no permitirle asistir hasta negarle a los estudiantes de mostrar su apoyo. Por este motivo, llamó a los directivos y autoridades en educación a permitirle ejercer su derecho de difundir su proyecto de nación. Adelantó que ya está en trámite su visita a la UNAM, centro de estudios que no ha sido visitado por un candidato presidencial desde el año 2000, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, sostuvo el diálogo con estudiantes en la rectoría.